Este homenaje sirve sobre todo para los jóvenes, porque son experiencias y paradigmas de vida solidaria, generosa, patriótica, artística, científica, con distintas vocaciones, pero que ellos generan cierta voluntad en los jóvenes, que es muy importante, yo siempre les digo a los adultos mayores, ustedes no saben la importancia que tiene su presencia acá en la Universidad Nacional de Lanús. Hay más de 500 que están en forma permanente, haciendo cursos de capacitación en informática, hacen carreras de grado y de posgrado, los que tienen ya grado, pero de acá dicen que ellos no se van. Entonces hay una cultura como que parece que la universidad es solo para los jóvenes, y siempre dije es para el pueblo. Para nosotros esta quinta edición del adulto mayor es muy importante, ahora estamos también promoviendo un proyecto para la gratuidad también, para los estudios de los adultos mayores, y ya somos todos adultos mayores, pero bueno, hay algunos más mayores que otros, y realmente me agarran muy conmocionada porque los condecorados o los homenajeados hoy, por ejemplo, uno ve a los cóndores, que parece para los jóvenes una aventura juvenil, pero no tenía todo un sentido y sigue teniéndolo para ellos, o los científicos que no paran de investigar y tienen 90 años o más. Así que bueno, para mí esta presencia permanente, pero además en estos homenajes, que los jóvenes ven que hubo hombres y mujeres que trabajaron para el país, que denonadamente siguen trabajando, porque justamente esa es la idea, porque nuestros edificios llevan los nombres de aquellos pensadores nacionales, artistas nacionales, reconocidos, muchas veces perseguidos, muchas veces asesinados, pero estos adultos mayores están vivos y les pueden contar la historia. Yo creo que estos adultos mayores lo que hacen fundamentalmente es ese pasaje, no solo a saber y a leer, sino a crear voluntades. Gracias.